Primero, saludarlos e invitarlos para que se vayan a la cancha martes, porque esto va a estar buenísimo todas estas tardes. El festival de festivales ya empezó, pero desde hoy, Televedere está acá para estar los 11 días que vienen del festival, para acompañar todo el talento de los chicos. Además, con este Pony Fútbol estamos felices, la tarde está maravillosa. No se pierdan esta posibilidad para ver ese talento que tienen nuestros niños de Antioquia, de Colombia, aquí, a disfrutar de esta tarde. Acá también tenemos a Telemedellín, nuestra fanzón, para que vengan y disfruten. Eso está buenísimo. El mejor plan es estar con nosotros en el Pony Fútbol con Telemedellín y la Corporación Los Países. Corriendo, corriendo para acá. Pero volado, volado, volado. Y no va a Telemedellín, ¿listo?